para votar, se han registrado 85 mil candidatos a todos los niveles y van a funcionar 1920 centros de votación en todo el país. Será un gran evento democrático y yo pienso que el éxito de ese proceso no sólo es bueno para el PRM, si se quiere para la oposición, es bueno para la democracia dominicana, es bueno para el sistema de partido que ha ido realmente en un progresivo proceso de deterioro, si no desde el punto de vista estructural, desde el punto de vista fáctico, si desde el punto de vista de la percepción pública, la gente cada día sigue apurando cada vez más sobre el papel de los partidos políticos. Los dominicanos cada vez tienen una menor estimación sobre el papel de los partidos políticos, del liderazgo político y aunque la gente sigue aferrada a los partidos tradicionales, porque es así, porque el PLD sigue teniendo mucha gente, muchos seguidores que votan por él en cada proceso electoral, la oposición en algún momento es representada por el PRD, ahora principalmente por el PRM, también sigue obteniendo una gran proporción de votos en los procesos electorales, eso quiere decir que a falta de otras opciones, el sistema político representado por el sistema de partidos sigue siendo la gran plataforma de la democracia en la República Dominicana, en consecuencia tenemos que aportar... Es una responsabilidad, parece mentira, pero no es una responsabilidad nada más, Luis, apuntando lo que estás diciendo, una responsabilidad de los PRMistas para con el PRM y el Partido, es con la sociedad dominicana, es con el país, es una gran... Y por eso mismo que tú estás diciendo, por el significado que tiene el PRM y que tiene que tener una convención, ¿verdad Cristian? Libre de cuestionamientos y de pleitos y de... No hay ninguna duda, ninguna mancha. Exacto. Se están jugando incluso la toma del poder, prácticamente esto es jugándose la toma del poder, para poder hacer una oposición que la gente respete. Y digo yo, Consuelo, estoy percibiendo, quizás, pecando un poco de demasiado optimista, de que el país y que inclusive la partidocracia está también apostando a que ese proceso va a concluir bien. Ay, con Dios mediante. Es decir, porque lo que pase en el PRM será bueno o malo, no solo para ese partido, será bueno o malo para el sistema de partidos. Para el país, para el país. En consecuencia, yo creo que los diferentes actores institucionales que tienen que ver de una forma u otra con la normalidad y la evolución correcta de ese evento, yo creo que tienen que seguir dándole apoyo. Y creo que la Junta Central Electoral ha dado señales de compromiso, de apoyar lo que se está dando en el PRM. E inclusive veo que el PLD, a distancia, ciertamente, está viendo probablemente con buenos ojos lo que pasa. Y debería ser un referente importante para el resto de los partidos políticos. El PLD, con la situación que tiene, que ya se la están criticando, y tú lo sabes, Pedro, Cristian, Luis José, todos, esas últimas cosas que están pasando en el PLD dan vergüenza. Y es una traición a Juan Bosch, y al ejemplo de Juan Bosch. Y si muchos de ellos no conocieron a Juan Bosch, cuando vino aquí al país, y toditos nos hicimos bochistas, y éramos niños, éramos jóvenes, muy jóvenes, cuando Bosch llegó aquí al país. Y la actitud de Bosch, y el comportamiento de Bosch, y el discurso de Bosch, nos hizo bochistas. Tú oyes, por la decencia, por defender a los más necesitados, por criticar la corrupción, por tener su propia vida como un agente decente, sin riqueza y sin nada. Y eso fue lo que nos hizo bochistas todos. Más bochistas que muchos de los que ahora se dicen bochistas. Entonces, repeten la memoria de Juan Bosch, cállense la boca, que es lo que dé vergüenza a lo que están haciendo, carajo. Bueno, el gran compromiso es que ya... Ese bochista yo tenía que echárselo, porque da vergüenza. Yo digo que el gran compromiso... Además, Chequecito se escribe con C, no se escribe con S. ¡Imbécile! Digo yo que el gran compromiso es que contra corriente, contra corriente, y contra una opinión casi generalizada, de que los partidos no podían realmente establecer un padrón que le garantizara la participación de sus miembros con suficiente garantía, bueno, el PRM montó su padrón. Y eso yo creo que es un reto también para el PLD, que tendrá que revisar el suyo. Y el partido reformista, y todos los demás partidos, los partidos pequeños tendrán que hacer lo mismo. El PRM, yo he tenido la oportunidad en estos últimos tres meses de entrevistar a mucha gente del PRM, candidato a vicepresidencia, dirigencia formal, los viejos robles, los nuevos, y tú notas el entusiasmo que tienen las estructuras y los dirigentes del PRM. Eso te anima a ti, yo me imagino. Y eso, no, como miembro de un partido político. Yo quisiera ver una convención abierta en el PLD. Sí, claro. Desde el año 2000, yo estoy soñando volver a verla. Y competir, bajo reglas. Claro, claro. Desde el año 2001, ya se ha vuelto a ser demócratas. Convención en el PLD. Yo añoro volver a verla, antes de yo dejar la política partidaria. Ahora, ¿sabe qué es que yo creo, Pedro? Que hay un distanciamiento material, material, con Bush. Y con la figura de Bush y el ejército. O sea, ¿tú entiendes? Es un distanciamiento. No, no, pero completamente. De que ya Bush no significa nada. Como Balaguer no significaba nada para los reformistas. Salvo agarrarse de un empleo. Bush era el místico de aquella época. Y ellos creían que eso era. Ya el discurso de Bush. Los reformistas y que balagueristas nunca entendieron a Balaguer. El discurso de Bush lo sustituyó el clientelismo. Exacto. Al discurso de Bush lo sustituyó la logística. Sí, sí. Ese crecimiento del PLD diluyó. La masificación. La masificación del PLD lo diluyó. Un partido más. Un partido más. El poder por el poder, ganar, ganar. Exactamente. Tan sencillo como eso. Y te voy a decir, y te voy a decir. El que más se ha acercado a los gobiernos, y me excusan los leonelistas. El que más se ha acercado a un gobierno con una visión de preocuparse por esto, por la salud, es Danilo. Y eso es lo que ha salvado al PLD. Del punto de vista social. Social. Claro. Esa visión, y además porque Danilo viene de la izquierda. Sí, sí, sí. Y esa visión. Danilo es más pueblo. Sí. Es más pueblo. Con todo y todo. Estamos de acuerdo. Leónel era el gran intelectual que yo creía, que despertó tanto entusiasmo. Pero, pero se quedó en el modelo del consenso de Washington. Y que no se pongan bravos. O sea, la agenda americana, fue Leónel que la cumplió, el consenso de Washington. La privatización, abrir la frontera. Hacer un gobierno que era nada más la capital, que hacía las obras, y se olvidó del país entero. ¿Tú entiendes? O sea, y beneficiar a este y al otro. No sé, yo creo eso. Yo creo que Danilo ha evitado cometer esos errores que Leónel cometió. Son dos líderes completamente diferentes en su accionar y en su pensamiento. Hay que verlo a cada uno en su contexto. Danilo no es esta lumbrera intelectual que es Leónel Fernández. Es un hombre más pragmático, más práctico. Y Leónel es el último referente del liderazgo intelectual de República Dominicana. Es cierto. Es el último. Estoy de acuerdo. No hay otro. Entonces, Leónel está encasillado allá arriba, en el trono. Sí. La poltrona. Y se le hace difícil ya distanciarse de ese estilo. Puede mejorar algunas cosas y debe hacerlo. Debe hacerlo porque la gente ahora, con este precedente de Danilo, va a demandar más cercanía de los líderes con ellos. Sí. Y Leónel no lo tenía. Leónel hablaba un discurso maravilloso por una red de canales de televisión. Ahora ya, con el modelo y el presente que ha sembrado Danilo, si Leónel vuelve a ser candidato del PLD, tendrá que buscar el mecanismo de acercarse mucho más a la gente porque ya la gente demanda eso. Pero... Porque ya lo tenía. Es que Leónel fue capaz de decir... Ya lo vivió. Que él era el moderno Hamlet. O sea, cosas como esa. Oye. Y cuando... Mi madre, qué sé yo cuánto, dirá... Oh, qué sé yo qué. Tú destinado a ser... Oye, pero espérate, papá, espérate. Quiero hacer el aporte final sobre la conversión del PRM. Que yo no te termine antes de tu aporte. Solamente decís, paí, mi madre, el PRM, para que tú termines y cierres con broche de oro esa parte. Entonces, ese ejemplo que ustedes están dando, Yo, yo espero, y lo digo con toda la sinceridad, que el domingo eso se manifieste. Y que no haya ningún ruidito que manche el trabajo político que usted está haciendo. ¿Sabes por qué yo te lo digo? Porque el éxito del PRM será parte del éxito de muchos PLDistas. De acuerdo. Porque va a obligar al PLD a mirar que ya no está solo en la cancha. Y que hay un contrapeso allá afuera que está creciendo y que tiene vocación de poder y que están trabajando para eso. Que no hay que hacerlo todo. Esa es la posición. Que no hay que hacerlo todo en aposentos fríos. No, ni a plomo limpio. Oye, que se puede realmente confiar en la capacidad de los partidos para participar en un certamen democrático. El aporte final que quería dejar es decirle a los miembros del PRM que todavía no tienen seguridad, si están en el padrón, si no saben exactamente en qué centro deben votar, que pueden ingresar a una página, a un portal que tiene el PRM, que se llama, lo pueden buscar como PRM.org.do. Y entonces ahí le dan todas las opciones que incluye la opción de verificarse. Vamos a la llamada, Dennis.